¿El qué quiere? ¡Un chaleco quiere yo! Algo que yo no sabía y le pregunto, mira qué profundidad tiene esto. ¿Este sistema te dice cuánto de hondo es el área? Sí, aquí nos marca la velocidad y la profundidad, que es 1.6 metros. Ah, bueno, qué genial está eso. Así no quedas encallado. Muy pocos se atreven a venir por estos lados así, ya que casi no es tan conocido. El atractivo principal del rancho, la piscinita. Para que no te esté pegando el sol todo el día, tienen esos toldos. Igualmente tienen este bonito jacuzzi con el decorativo de cascaditas. La verdad, un diseño muy bonito que podemos encontrar en el rancho. Y ahí vienen, de ahí vienen con una especie de carreta para quitar el motor y todo lo demás. Vamos a ver cómo es el proceso mientras vamos viendo este bonito atardecer que está haciendo este día, señores. Qué bonito cómo el paisaje va pintando sobre la playita que ha quedado acá. Muy bonito. ¿Cómo estamos, viajeros y viajeras? Yo muy bien, siempre feliz. Continuamos en nuestro recorrido por El Salvador y esta vez nos hemos movido hasta la Costa del Sol en el Departamento de La Paz, ya que nos han invitado a este bonito rancho llamado Rancho Matnick, en el cual podremos encontrar unas instalaciones muy bonitas con capacidad hasta para 20 personas. Igualmente estaremos recorriendo parte del estero Jaltepeque en Lancha. Así que quédate en el video si querés conocer un bonito lugar a tan solo 30 minutos del aeropuerto para venir con toda la familia. Así que desde aquí, ¡comenzamos! El rancho está justamente sobre la calle principal, tiene capacidad hasta para 10 vehículos y aquí nos da la bienvenida esta bonita fachada. Igualmente ya les voy a mostrar el rancho, pero antes de mostrarle estas bonitas instalaciones, hablar de los precios y demás, nos vamos a ir a hacer la primera actividad que nos ofrece este bonito lugar, andar en lancha por el estero Jaltepeque. Así que, ¡nos vamos! Nos venimos un poquito más temprano, ya que íbamos a hacer una de las actividades muy bonitas acá en el estero Jaltepeque. Ya lo están viendo allá al fondo, vamos a andar en lanchita por todo esto del estero. Vamos a ver qué tan bonito es el área del estero. Yo primera vez que voy a adentrarme hacia los manglares. También uno puede andar aquí y va a hacer uso de las instalaciones. Estamos en un lugar llamado Marina Tesoro, si no me equivoco. Aquí ya estamos en el muellecito donde vamos a zarpar y esta es la poderosísima lancha. Miren qué elegante, la verdad. Nunca habían dado en una lanchita tan elegante. Tiene hasta para apoyar ahí los vasitos. Algo que también les podrían incluir, si lo desean, es la hielerita con los hielos para que anden la bebida bastante fría por ahí. Son 120 dólares para seis personas, pero entre más y más horas vayas pasando aquí, se te va a ir haciendo un descuento. Igualmente cuando contactes con ellos, podés hacer la cotización. Vaya, ahí tenemos al mero Felipe, que va a ser el capitán de este bonito tour. Y también nos mencionan de que para los amantes de la pesca, van incluidas las dos cañas, que igualmente vamos a tratar de pescar algo acá en el estero. ¿Qué es lo que se pesca mayormente aquí? Sí, aquí más que todo son los paletones, barcos, pureles también, ahorita que están ante la marea, verdad. Más que todo en los cañones. Ok, vamos a ir a buscar todos esos pescaditos. Cuando estaba en Guatemala, alcanzamos a ir a una gasolinera. Y aquí en El Salvador, en el estero Altepeque, también tienen una gasolinera en el agua, en el estero, para que las lanchitas pasen sin ningún problema. Vaya, pero miren, aquí vienen lanchitas chiquitas, igualmente botes, hasta todos estos tienen que venir a hacer la respectiva posta de gasolina aquí. Los precios que tienen a $4.57. Creo que es el mismo precio en las gasolineras normales, terrestres, ¿o? Sí, es el mismo precio. Ah, pues. Yo lo que imaginaba era que las personas que tenían sus lanchas iban a las gasolineras comunes, terrestres, ahí llenaban barriles o cosas así y las venían a llenar acá, pero no. Miren, aquí con la manguerita, le echa primero el aceite y luego, ¿eh? Demele, full, full de súper, dice. Miren, pues nosotros sí andamos bien armados de Gatorade. Aquí tenemos estos refrescos naturales, también bastante importante, que no pueden faltar en estos tours. Vamos a agarrar uno de estos. ¡Ja, ja! Vamos entrando al mar, salimos del estero y como pueden ver, allá se mira más picado, más picado. ¡Ja, ja! ¡Woohoo! 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 ¡Esto es bueno! ¡Métale la chanqueta! ¿El qué quiere? ¡Un chaleco quiere yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Páselo, wey! Bueno, eso es bueno porque en el tour te brindan chalecos, este no sabe nadar, así que ve que mira, ve si es que aquí está bien turbio. Bueno, aquí tenemos los famosos los bordos de arena, como pueden ver, casi que la mayoría de restaurantes están sobre el agua. Lo que sé es que mayormente allá, como eso de las 3 de la tarde, ya esto empieza a bajar y ya se tiene un poquito más de playa para donde estar, específicamente por allá que viene la última vez. Bueno, en el recorrido, uno se puede adentrar en los manglares. Aquí ya dejamos prácticamente el río y estos son parte de los caminos que uno puede seguir en este tour. Es un estero rodeado de estos manglares de bosque que uno puede disfrutar una vista de las mejores de acá, de El Salvador. Este bonito camino que se hace donde uno puede venir, yo realmente aquí me dieron miedo terrible meterme al agua, no sé qué tipo de animales puede haber. Viejo y aquí no hay cocodrilo. No, para nada. Aquí solo hay pesca. ¿Pesca? No sé, rico. Algo que yo no sabía y le pregunto, mira qué profundidad tiene esto. Este sistema te dice cuánto de hondo es el área. Sí, aquí nos marca la velocidad y la profundidad que es 1.6 metros. Ah, bueno. Qué genial está eso. Así no quedas encallado. No sé si todas las lanchas lo tendrán, pero este lo tiene. Así que no hay preocupaciones. Aquí el Capi sabe lo que hace para andar disfrutando de este lugar que me dice que es algo secreto. Muy pocos se atreven a venir por estos lados así ya que casi no es tan conocido. Que vamos a encontrar el agua ahorita sí en modo charco activado, pero es porque han abierto partes de las presas, ha estado lloviendo, pero me dicen que en verano o igualmente si no llueve esta agua puede ser hasta bastante cristalina. Pero ahorita igualmente se disfruta porque ya que esto es un parte de un río muy bonito el estero Altepeque como les digo en su ancho son aproximadamente un kilómetro y medio en su parte más grande y 28 kilómetros para andarlo recorriendo. Ahí le puedes decir al Capi mira llévame para acá y vamos para este lado quiero ver esto. algo que se destaca el estero además de su belleza sus vistas son la cantidad de aves que nos podemos venir a encontrar este es uno de los puntos más turísticos de la zona uno por las aves e igualmente porque ese es un banco de arena donde ahí vienen todas las ranchitas de turismo a quedar ahí en la tardecita que se hace un poquito más grande y a pasarla bien en la fiestita. Bueno ya llegamos se acabó el tour y ahorita si nos dirigimos al rancho les voy a mostrar todo lo bonito que podemos encontrar gracias ahí al Capi que nos trajo con bien y nos mostró lugares bonitos del estero Jaltepeque así que seguimos. Bueno hemos completado un bonito tour por el estero Jaltepeque una recomendación que les podría dar para venir a gozarla al máximo justamente después de la reservación saliendo pueden venirse a hacer este recorrido y justamente por el mismo precio puedes pasar acá el resto del día disfrutando en estas bonitas piscinas con la vista directa hacia el estero Bueno ya hemos regresado de este bonito viaje que podemos hacer en el estero Jaltepeque y lo primero que les voy a mostrar son las habitaciones están prácticamente todas aquí son siete habitaciones seis de ellas están en esta parte algo bueno que podemos encontrar que acá las limpian y tienen el sello obviamente nosotros porque ya entramos ya lo hemos roto pero acá las dejan bastante limpias algo muy importante con lo que cuenta es todas tienen aire acondicionado sus gaveteros la bonita cama bastante cómoda aquí también una mesita de noche su espejito para ponernos hermosones y aquí tenemos otra más que es con la letra A esta es la letra M donde también se está operando mi hermano esta bastante bonita casi que todas tienen lo mismo esta es otra habitación solo que ya tiene más camas esta tiene cuatro para los peques también pueden venir y quedarse aquí todas todas tienen la bonita vista hacia la piscinita bastante bonita igualmente el aire acondicionado un televisor para que allí se estén entreteniendo también les voy comentando un poquito de los precios que es bastante importante son de lunes a jueves por 360 dólares para 12 personas si quieren venir más pues lo pueden hacer hasta un máximo de 20 vale 10 dólares por cada persona extra de viernes a domingo el precio es de 400 dólares aquí tenemos una de las áreas del estar con vista hacia este bonito jardín y la decorativo que tienen área de juegos tienen también esta de mesa de ping pong y allá una mesa de futbolito en el área de jardín también tenemos estas deliciosas amaquitas que podemos encontrar y aquí tenemos para los que les gusta cocinar una cocina bastante completa con todos los utensilios necesarios bastante elegantes y es una variedad esta es una de las cocinas también cuentan con una cocina en el área de piscina pero esta está bastante equipada horno de microondas tostadora algo importante si hacemos las cuentas son aproximadamente 30 dólares por persona pero también te incluye el desayuno eso es algo que pocos airbnb tienen además de eso cuentan con un servicio especializado para ustedes que lo van a tener casi que a todas horas este es el último cuarto el cuarto principal donde nos vamos a estar quedando esta noche con vista hacia los jardines una cama king con ventiladores pero igualmente con aire acondicionado un baño privado para el que se esté quedando aquí algo que no se les había mencionado cuando asean hasta los baños les ponen el rótulo de que ha sido sanitizado este día me he venido con la familia ahí anda medio se lo vamos a enseñar ya que aquí tenemos el atractivo principal de el rancho la piscinita ahí anda mi hermano que dice con todo disfrutando la summer vaya esta piscinita no es tan profunda para que no te esté pegando el sol todo el día tienen esos soldos igualmente tienen este bonito jacuzzi con el decorativo de cascaditas la verdad un diseño muy bonito que podemos encontrar en el rancho allá las sillas los camastros acá otra salita muy bonita que da directamente hacia la piscina ahí van a disculpar un poquito el desorden que hemos generado acá en el área de cocina de la piscina pero aquí está miren esta bastante completa para que te vengas para los amantes que les gusta estar haciendo las parrilladas pues aquí la tienen no solamente tienen una sino esta otra con cocina y algo importante si te querés echar las bebiditas acá tienen los precios realmente los precios no andan tan absurdos la pilsener un dólar con 50 centavos uno veinticinco he visto más caros en otros lugares así que igualmente tienes si traes tu propia comida bebida o lo que sea tenés esta refri para ponerlo en este lado como parte del menú vamos a encontrar también esta deliciosa mariscada ahí tienen los camaroncillos la langosta el cangrejo aquí nos han servido en la mesa bastante bonito uno puede comer ya sea aquí o igualmente si quieres aire acondicionado ahí adentro tienen aquí anda el mero Eric que aquí cuando vengan al rancho él les va a estar sirviendo el desayuno bastante amable y también si piden la comida entre ellas la mariscada aquí va a estar sirviéndoles hombre y eso está delicioso ¿en qué se destaca este lugar? pues mira uno en la atención al cliente que a mí me ha sorprendido que no todos los Airbnbs o de hecho quizás ningún Airbnbs en El Salvador lo tienen miren para asistencia tocar el timbre nos mencionaba que durante todo el día nosotros si necesitamos algo si necesitamos alguna compra algo de información lo que sea ahí podemos presionar el timbre y ya nos estarían ayudando con lo que necesitemos así que prácticamente esta sería la instalación la cocina bastante completa la piscina la sala y los siete cuartos nos vamos a estar bañando en la piscinita un ratito y por supuesto que también vamos a ir a la playa que está a unos pocos pasos como decir que eres del puerto sin decir que eres del puerto la respectiva chancli pescado aquí andan disfrutando esto en la piscina igual a lo que se viene las playitas a disfrutar el mar e igualmente a disfrutar los ranchos en estas bonitas piscinas que nos ofrecen bueno que es un rancho de playa sin ir a visitar la playa vamos a ir algo que sin mencionarles y aclararles es que este rancho es de segunda fila pero aquí caminando a poquitos pasos es que vamos a encontrar la playita de la costa del sol vaya aquí está el acceso hacia la playita el pasaje nosotros bueno el rancho para que darnos miento está justamente después de esas tienditas de ahí así que vas a caminar de ahí hasta aquí y de ahí en la cuadra de la playa bueno ya estamos en una de las playas más bonitas del salvador la playita de la costa del sol ya casi que a punto de ver este atardecer caer muy bonita la playa bastante amplia las olas se ven entre tranquilas y furiosas recordar siempre la precaución que las playas del salvador te lo digo yo que las son un poquito traicioneras pero igual de hermosas algo que puedes también encontrar acá son una variedad de ramadas me imagino que aquí por la tarde han de vender comida igual aquí dejan los lancheros algunas de sus lanchitas que estas son de las personas locales de aquí que ellos no tienen muelle ellos entran con la corriente aquí a lo bravo ahí va mi sobrinito el mero mateo dando sus primeros pasos acá en la famosísima playa costa del sol dale como tortuguita va hacia el mar él sabe ella también anda la somer disfrutando pero esto si le da miedo como le mencionaba acá los locales no tienen un muelle viene del mar y boom se meten así con el impulso de ahí vienen con una especie de carreta para quitar el motor y todo lo demás vamos a ver cómo es el proceso mientras vamos viendo este bonito atardecer que está haciendo este día señores qué bonito como el paisaje va pintando sobre la playita que ha quedado acá muy bonito vaya ahí ya desmontaron el motor y así se lo llevan bastante interesante esta forma artesanal de venir y sacar las lanchitas ahí ya me imagino que vienen de varios días de estar allá dentro del mar y atraen todo el respectivo pescadito son locales como pueden ver son gente aquí que viven en la zona vaya aquí han traído la pesca cuántos días han quedado ahí en el mar solo hoy hoy las 4 de la mañana desde las 4 de la mañana andan adentro del mar y esto es parte de la pesca que pudieron encontrar y aquí traen más miren un montón de pescado que pudieron encontrar eso les fue bien este día ¿cuál es eso? boca colorada boca colorada ah sí que traen de varios uff si ya fue bien ese día pero me dice es que un día más o menos ¿en serio? un día bueno reallado también bueno ahí teníamos parte lo que es un salvadoreño levantándose a las mera 3 de la mañana para meterse al mar estar todo el día ahí y venir y pescar ya sea para venderlo igualmente para su familia venir y comer ellos mismos ya hemos regresado de la playita y ya en las horas de la noche el rancho tiene otra pinta muy bonita con estas decoraciones de luces e igualmente allá en la piscinita miren como tienen el jacuzzi curado con las luces LED uy que bonita la cascadita más con lo último del atardecer en el cielo igualmente decoradas ahí en la pared con esos chiquititos bombillos se miran como estrellitas un lugar muy bonito decorado que podemos encontrar acá en Rancho Matlin uy ya sacó el peso pesado el Antonio el mero bartender que tienen acá la colección que se maneja este muchacho mire ve aquí ya nos trajeron para tecniquearnos dicen que nos dieron whisky sienta negra un whisky ahí échale el saborizante la cata de whisky uy cuide un solo se lo echó el muchacho no anda con pa aquí nos mantienen como bolos la verdad ya nos trajeron otro este se llama Malibú este si me ha gustado fíjense para serle honesto no sé por qué pero soy más de tragos así dulcitos así que este queda bien en el Malibú bueno bueno y como les digo este se lo prepara un bartender de acá profesional así que si lo pueden contratar ahí también lo pueden cotizar en los servicios vienen y también nos traen la verdad que sí gracias ahí a Matnik que nos han tratado como reyes nos traen un cevichito para disfrutar aquí frente a la piscina uy 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 aquí ya se prendió esto señores con el mero karaoke vamos a hacer la respectiva cancióncita de karaoke también nosotros por acá ¿cómo? yo no voy a destilar sus cariños y a mandarte los huesos más hoy por ti mi pecho arde porque me duele decirte que a ti he llegado tarde no hombre que estás preparando chele vamos a hacer un coco loco señores un coco loco tequila para que siente hostia tío pero en el mero coco lo está haciendo este muchacho le vamos a echar ron para que amarro para que amarre y le echamos un coco para que pegue este es un verdadero bartender mire cada botella tiene su significado ya nos trajeron la comidita señores el mar y tierra uno de los platillos que podemos venir a encontrar aquí en el rancho matnik ahí igualmente les voy a estar dejando el menú buenos días buenos días anoche se puso buena la fiestita y hoy nos hemos levantado medio tardecitos para probar ese desayuno que ofrecen acá en rancho matnik así que se los voy a mostrar cuando ven acá reserven esto es lo que les espera en la mañanita lo primero que les dejan acá para que se puedan ir sirviendo es el cafecito e igualmente tienen té una variedad de chocolate leche entonces lo que ustedes deseen mientras les traen y les sirven el desayuno como les venía diciendo en el video esto es como un mini resort la verdad así te han tratado de maravilla y no solo la atención sino que la comida estaba deliciosa ya nos están sirviendo el desayuno típico salvadoreño que lleva su huevito frijoles crema y platanito ahí traen los demás el americano los pancakes estas son las tres variedades de desayuno que vamos a poder encontrar tienen el americano que si no me equivoco es este de aquí igualmente si deseamos con los paquets tocino es este y el típico salvadoreño que no puede faltar sin duda hospedarte aquí ir al estero Jaltepec ir a la playita de la costa del sol es una de las cosas que tienes que hacer cuando visites el salvador yo desde aquí me despido espero que si te ha gustado este video le des un buen like y te suscribas para no perderte ninguna de mis aventuras nos vemos en la próxima viajeros